Esto es Adriana en Complicidad Show, gracias por estar con nosotros, arrancamos semana y bueno estamos hoy con todo, quédense con nosotros porque tenemos muchas sorpresas por presentarle. Adriana en Complicidad Adriana en Complicidad Nos ganamos, nos ganamos, te ves Magazine Show, Adriana en Complicidad Show, cinco años al aire a través de AC Media TV, esta es una muestra de cuando uno quiere se puede, nada más hay que trabajarle muchísimo, muchísimo, y te cierran las puertas, te las abres o las creas, y eso es AC Media TV. Sí, hijos, somos un equipo, esto no se hace solito, esto es un equipo y es un equipo sólido, que aunque estemos a veces nos sintamos desgastados, cansados, exhaustos, independientemente de todo el tema de la pandemia, tenemos claro los cuatro que lo único que no podemos hacer es parar, así sea en contra de nuestra misma voluntad, porque a veces de verdad estamos físicamente cansados, hacemos un trabajo, cuatro personas que a lo mejor hacen cientos de personas en un network, pero que además ellos son también nuestra inspiración, y felicidades a todos, a todos mis colegas que han sido, no solamente nominados, a ustedes los nominados, muchas felicidades, porque esto de verdad que es un gran reconocimiento a la labor que hacemos, como trabajadores esenciales que somos en medio de una pandemia, donde tenemos que salir, nos tenemos que exponer, y regresar a nuestras casas, y ver como caramba que no nos pase nada, y que no contagiemos a nuestros seres queridos, porque ellos son los que nos esperan en nuestro hogar, pero también quiero agradecer especialmente a los Lone Star Emmys, porque dan una pauta y hacen una apertura al mercado independiente, digo los tiempos han cambiado muchísimo, pero nosotros desde hace dos años salimos por primera vez nominados, tuvimos dos nominaciones, este año tuvimos cuatro nominaciones, y hoy, hoy no saben como se saborea, como se saborea este Lone Star Emmys, The Best Magazine Show. Y llegó el momento de conocer lo más relevante en el mundo de las noticias. Con la llegada del invierno, el uso de equipo de calefacción dentro de los hogares son muy comunes, pero también peligrosos, y más en medio de la pandemia, donde niños se encuentran en casa tomando clases en línea, y los padres trabajando desde el hogar, por lo que el jefe del departamento de bomberos, Samuel Peña, advierte sobre el significativo riesgo. Tengan precaución, que tengan un extinguidor, también lo que recomendamos es que cuando estén dormidos, que duerman con la puerta cerrada de sus recámaras, y no ponernos nosotros a riesgo. El equipo de calefacción es una causa principal de incendios en los hogares de los Estados Unidos. Tan solo entre el 2016 y el 2019, los departamentos de bomberos en el país respondieron a un promedio estimado de 52.050 incendios que involucraron equipos de calefacción. Estos incendios dejaron en pérdidas anuales de mil millones en daños directos a la propiedad, con 490 muertes y 1.400 personas lesionadas. Es muy importante que tengamos un detector, que lo revisen cada seis meses. Si tienen baterías, tienen que cambiar las baterías. Si no tienen un detector, pueden llamar al departamento de bomberos. Nosotros vamos y les instalamos un detector sin cargo. Justo el 48% de los incendios de casa en el año ocurren en diciembre, enero y febrero, donde el 86% son provocados por los calentadores. El 27% es originado por la no limpieza de los equipos de calefacción, incluyendo chimeneas. El 54% de los incendios con muertes registradas es originado porque el equipo de calefacción se encontraba demasiado cerca de las cosas que se pueden quemar, incluyendo colchones, camas y adornos navideños. Sí, la causa más común de incendios es dormir con velas prendidas. También ponga especial cuidado con las chimeneas de gas, estufas, linternas, asadores de carbón, calentadores de agua. Si su llama no es azul, apáguelo de inmediato, porque no se está quemando correctamente y produce monóxido de carbono, que es un gas sin olor, color y sabor extremadamente peligroso y mortal. Los síntomas de la intoxicación serían mareos, somnolencia, dolor de cabeza, debilidad y náusea. Le presentamos nuestros reportajes especiales para que usted esté bien informado. En Becadmaster Southview, GMC, 45 Sur, salida Fuku, vas a encontrar esa unidad que tanto estás necesitando. Llega ya, acción de gracias. También viene Navidad, vamos a salir con la familia. Ahora la gente como que dice, ya no quiero agarrar un avión, es más seguro por el momento. Y mientras que COVID siga presente y no tengamos vacuna, ¿qué? Ok, viajar por carretera y ponerse su máscara, por supuesto. Pero lo tienes que hacer con un lugar en donde tengas la confianza de que te van a dar una unidad que aunque haya sido usada, también esté garantizada. Que esté con las revisiones apropiadas para poder asegurar que tiene una larga vida y que no te va a dejar tirado en la carretera o en los principales freeways de la ciudad. Es en Becadmaster Southview, GMC. Camionetas, autos deportivos, autos para las señoras, SUVs y sobre todo una gran variedad de opciones de crédito porque somos el número uno en camionetas y ventas de autos en Houston. Es Becadmaster Southview, GMC. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor, visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com. Aún en las más duras batallas, nos hemos caracterizado por ser luchadores. Y en esta ocasión, la apuesta en el ring es máscara contra coronavirus. En el condado Harris, nos ponemos máscara y por la salud de todos, use cubrebocas. Y no se lo quite. Bueno, uno va a su país y encuentras todas esas artesanías maravillosas que quisieras traértelas aquí a los Estados Unidos, pero desafortunadamente, pues no se puede traer los muebles, no se pueden traer accesorios tan grandes. Pero ya tenemos una solución y se llama Equipales de México. Esos muebles que son maravillosamente realizados, uno por uno, son realizados por artesanos mexicanos en el área de Guadalajara, donde están ellos realizando estos muebles y estos tejidos especiales. Nosotros adquiriendo estos muebles que nos van a representar, ustedes les están también apoyando a la economía y también para que nuestros artesanos no se tengan que dedicar a hacer otros oficios y en verdad se dediquen a hacer y a formar ese talento tan maravilloso, transformándolo en muebles, comedores, salas, sillas individuales y mucho más en Equipales de México. ¡Cómpralo ya y llévatelo a tu casa! El COVID continuará con nosotros. De nosotros depende que tomemos acción al respecto para que dentro del periodo que aún no podemos nosotros garantizar no contagiarnos porque la vacuna aún no la tenemos disponible, entonces nosotros estemos actuando responsablemente. Las siguientes cuatro semanas serán unas cuatro semanas, de acuerdo a las autoridades, de bastantes casos. Vamos a pedirle tanto al público como a las autoridades de salud que evalúen un tratamiento que nosotros hemos estado usando ya por mucho tiempo. No nada más nosotros, sino que se ha usado en otros países como en Bangladesh, India, Brasil, Perú. Y es básicamente el uso de un antiparasitario, una medicina que se llama Ivermectina. Sin embargo, queremos ser muy cautelosos y lo que queremos es que la gente vea los datos que hay disponibles, los datos que han mostrado que esto no nada más te puede tratar la enfermedad, pero también te puede prevenir que te dé la enfermedad si la tomas una vez al mes de una manera muy sencilla, por un par de días o un día únicamente. Además de eso, queremos decirles que eso no es lo único que te lo puede hacer. Una de las razones por las que decimos eso es porque nos gusta seguir dando a la gente las vitaminas de las que hemos hablado anteriormente, además de recordarles una vez más su uso de la mascarilla, que es extremadamente importante. Hacemos esto porque aunque la vacuna ya está saliendo, ya está a punto de salir, todo el mundo está bien inquieto por la vacuna. La realidad es que no todo el mundo va a tener la vacuna en los primeros meses y vamos a tener que tomar otras medidas de soporte, por decirlo así, hasta que llegue la vacuna a todo el mundo. ¿Cómo deciden y cómo comienzan también y cuánto tiempo ya llevan realizando también este estudio? Porque han estado ustedes proporcionando este tratamiento sobre todo a las personas que están colaborando con ustedes en el hospital, ¿cierto? Habla un poquito sobre esto y qué grupo conforma esto. Claro que sí. Desde el punto de vista del estudio de esta medicina, esta medicina se ha usado por mucho tiempo. Esta medicina se ha dado por más de 3.7 billones de dosis. De hecho, la Organización Mundial de la Salud considera esta medicina una de sus medicinas esenciales para casos de desastre. La tienen ahí como... Es una medicina que ayudó a evitar la ceguera por filarias. Es una medicina que se usa mucho en África. Y si tú ves África, esta medicina la dan profilácticamente para evitar otros tipos de parásitos. Y África casi no tiene COVID. Es una de las cosas que nos había llamado la atención. Entonces, existen estudios, estudios que se han hecho muy grandes, estudios afuera de los Estados Unidos. Y esa es la parte que tú sabes cómo es los Estados Unidos. Les gusta... La FDA dice, yo quiero que hagan los estudios aquí porque no queremos usar estudios de afuera. Lo que nosotros estamos pidiéndole a la FDA, al NIH y a todas las autoridades, es que vean los estudios que hay afuera. Que vean nuestra experiencia clínica que hemos tenido por meses y más meses y más meses desde que empezó la pandemia. Que vean los desenlaces que tienen de nuestros pacientes. Y después que ellos sean los que dicten la política, no nosotros. Una, ¿cuál es la dosis? Y la segunda sería el por qué considera que en los Estados Unidos y la FDA no la ha considerado como una de las soluciones ante la pandemia. Mira, desafortunadamente, tanto la FDA como el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos no parecen estar al día en muchas de las cosas porque no están ahí como nosotros, ¿no? Tratando a los pacientes, tratando a ver qué sirve, qué no sirve. Eso fue el caso, por ejemplo, de la cortisona, de los esteroides, que hoy por hoy es el tratamiento ideal de los pacientes que tienen COVID hospitalizados. Recién que empezó el COVID nos decían, no des cortisona porque vas a hacer que el virus se multiplique más y cosas por el estilo. Y nosotros no les hicimos caso y lo dimos y a los pacientes les fue bien. Esa es la primera cosa. Segundo, como te digo, estas son medicinas que suenan un poquito ilógicas. ¿Por qué? Porque tienes un paciente que está recibiendo una medicina que es para quitar parásitos y dices, bueno, pues para quitar parásitos, ¿cómo le va a servir aquí a un virus? Nosotros sabemos que no nada más es un antiviral, también es un antiinflamatorio, te disminuye la inflamación. Y una de las ventajas que hemos visto en los pacientes hospitalizados es que aquellos pacientes a los que les damos esta medicina, en combinación con nuestro tratamiento tradicional que estamos haciendo, va a mejorar. Por eso nosotros dijimos, creo que esto sería una de las maneras más rápidas y buenas de a ver si podemos ponerle un freno a esta pandemia, ya que la gente no me hace caso y sigue saliendo a pasear y hacer sus cosas. Entonces, buscar otra forma en la cual podamos tratar de parar esto. Tenemos entendido que justo el virus, cuando lo tenemos dentro de nuestro sistema, justo lo que hace también es inflamar los pulmones hasta llegar al punto de que explotan. Háblenme un poco sobre este proceso y de qué manera este medicamento y este tratamiento lo puede contrarrestar, los efectos. El virus, el COVID tiene varias fases. La fase inicial es una fase en la que tienes el virus muy activo, se está reproduciendo, se está replicando. Y esa fase dura entre 8 y 10 días. Es por eso que el CDC te dice que 10 días de aislamiento una vez que tienes el COVID. Después, el virus se muere. Ya no tienes virus encima de ti. Pero el virus ya te hizo daño a algunos de tus órganos, sobre todo a los pulmones. Y en la forma en la que te afecta a los pulmones, más que nada es por proceso de inflamación. Y también tienes problema de circulación con coágulos. Tienes coagulitos chiquitos. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es tratar de arreglar a los pacientes, dándoles antiinflamatorios y dándoles medicinas para los coágulos. Pero la ivermectina, la forma en la que sirve, funciona en esa fase inicial cuando tienes el virus como un antiviral. Pero además de eso, es un agente antiinflamatorio muy potente, que lo puedes seguir usando no nada más cuando el virus ya no está. Incluso en las fases inflamatorias. Los otros medicamentos de los que tú ya has oído hablar mucho, el Remdesivir, el Regeneron, todo este tipo de anticuerpos mononucleares y cosas así, esos nada más te sirven en esa fase inicial. Y el gran problema, y sobre todo el gran problema en nuestra comunidad, es que los pacientes que vienen a vernos vienen ya con más de 10 días de evolución. Eso es lo que yo veo. Gente que ha estado ya semana, semana y media teniendo síntomas. Entonces, para eso le puedes dar todo el Remdesivir que quieras, todo el Regeneron que quieras, no te va a servir para nada. Pero le puedes seguir dando las medicinas que te dije para inflamación, población, y les puedes dar Remdesivir. Pero nosotros lo que estamos ahorita más interesados en este nuevo protocolo que se llama iMask, es que la gente entienda que esto lo puedes usar como paciente externo, que es muy diferente a los otros protocolos que hemos tenido. Esto lo puedes usar afuera, lo puedes usar en tu casa, y también lo podrías usar como profiláctico, sobre todo en aquellas poblaciones que sabes que se pueden meter en problemas. El iMask, ¿al cuánto tiempo, si uno considera que ha sido expuesto, ¿al cuánto tiempo puede tomárselo y que todavía le cause efecto? Y también, ¿al cuánto tiempo, después de que ya fue detectado el virus dentro de nuestro sistema, en qué momento se puede también tomar? Mira, desde el punto de vista de los pacientes hospitalizados, nosotros se los damos por así que en el momento que llegan al hospital, ya sea que tienen un día de síntomas o 30 días de síntomas, se los vamos a dar, se los damos por un periodo de 5 días a los pacientes que tenemos hospitalizados. Pero el iMask, para pacientes que tienen enfermedad moderada o muy leve, es decir, los que están en la casa, eso se los da, si son dos tomas, la toma en el día 1, toma en el día 3, y tus vitaminas y santo remedio. Y la mayoría de los pacientes, yo te puedo decir, esto ya lo he estado dando a todos mis pacientes que tengo como pacientes externos, y les va muy bien. O la gente que dice, oye, ¿sabes qué? Que estuve expuesto a un paciente que tenía COVID, me toseó en la cara, inmediatamente a esos pacientes se los doy. Este tratamiento de iMask, ¿de alguna forma el seguro podrá cubrírselo para los que tengan seguros? ¿Y qué tan costoso llegará a ser para aquellos que no tengan seguro? Mira, esa es la parte más bonita de esto, y quizás esto es por lo que vamos a tener problemas con las compañías farmacéuticas grandes. Este es un medicamento que es muy barato, lo consigues genérico, y por eso lo puedes conseguir en cualquier lado. En países, por ejemplo, como lo que es Brasil, Perú, incluso México, lo puedes conseguir por menos de dos dólares. Así de sencillo, la ivermectina. Después lo demás son vitaminas, lo que te puedan costar unas vitaminas. No es caro. O una aspirinita. O sea, son cosas muy sencillas. El peso que le da, o el estudio que se realizó, ¿por cuánto tiempo se realizó y en cuántos pacientes se aplicó para poder el día de hoy dar a conocer este tratamiento de la iMask? No estamos hablando de 100 pacientes, no estamos hablando de 200 pacientes, estamos hablando de miles y más miles de pacientes que han recibido estos medicamentos en diferentes estudios. Nosotros lo que hicimos, los agrupamos, pusimos nuestra experiencia propia, y les estamos mostrando que a lo largo de los últimos 10 meses existen suficientes datos que te hacen que este tipo de tratamiento pueda sacarte adelante. Para quienes estén interesados, ¿qué tienen que hacer para poder adquirirlo? ¿Y dónde se pueden dirigir? Mira, lo que yo le digo a la gente es lo primero que siempre tienes que hacer es consultar con tu médico, consultar con tu profesional de la salud. Nosotros tenemos un sitio web en el que hemos puesto todos los estudios que solidifican este tratamiento y que es el www.covid19criticalcare.com o www.flccc.net. Cualquiera de esos dos, ahí van a encontrar no nada más el protocolo iMask, pero también el protocolo Math Plus que nosotros creamos hace ya una temporada con todos los datos de dónde se sacó esto. O sea, no nos lo sacamos de la manga. Esto es una cosa que está bien estudiada. Somos un grupo de médicos especializados en terapia intensiva que desde el primer momento que pegó la pandemia hemos estado trabajando juntos. Somos un grupo de cinco y ahorita ya es más bien una alianza porque ya tenemos gente de todo el mundo que nos está escuchando lo que estamos haciendo. Y lo único que queremos es prevenir más muertes. Es lo que queremos hacer. Queremos prevenir más muertes. ¿Por qué? Porque hoy por hoy ya no debe fallecer la gente si la gente hace las cosas indicadas. Y por eso te digo, no nada más es tomarse la tabletita, ¿no? Tienes que seguir usando tu mascarilla, tienes que seguir teniendo tus otras medidas de precaución. ¿Secuelas de este tratamiento que hayan ustedes detectado durante... Mira, nosotros en los pacientes que hemos tenido no hemos tenido ninguna. Y revisamos qué había pasado desde el punto de vista de efectos secundarios en los 3.7 billones de pacientes que lo han tomado. Y no ha habido ninguna. Ninguna. Entonces imagínate, tienes un medicamento que es barato, que tiene mínimos o no tiene efectos secundarios desde los que sean importantes. Y que puedes usar mientras todo el mundo se vacuna. ¿Ustedes lo van a seguir aplicando, realizando y proporcionándoselo a sus pacientes? Totalmente, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque estamos viendo que funciona. Estamos viendo que funciona. A mí me habla la gente y me dice, oye, ¿sabes qué? Que estuve en contacto con este paciente o mi mamá es una persona de alto riesgo. ¿Qué le puedo dar para que no le pase? Y yo se los estoy dando. Y hasta el momento no hemos tenido problemas. Pues le agradezco muchísimo. Y sí, efectivamente, yo misma ya lo he probado, lo he tenido, lo he aplicado este programa que ahora tiene en el iMask, justo después de hacer el reportaje especial que hicimos dentro del hospital. Y esto porque estuvimos muy expuestos frente a frente con el virus. Bueno, muchas felicidades por esta pasión, por su oficio y por siempre estar, sobre todo, con la prioridad de darle lo mejor a la comunidad. La muestra también es que no solamente los médicos nos ven como un número, en especial el doctor Joseph Barón. Cuando voy al súper, bueno, es toda una experiencia. Digo, no porque me guste mucho ir al súper, sino porque en cada supermercado voy descubriendo nuevos productos de Goya. Y si es Goya, tiene que ser bueno. Desde el área de congelados, donde están las pulpas de todas las frutas, inclusive hasta guayaba, papaya, que es maravillosa para la digestión. Y de esa manera los niños dejan de estar tomando sodas y les haces unos buenos licuados en la mañana. Pero también, además de los taquitos tradicionales, que ya saben que me fascinan con una salsa de pica de gallo o una salsa verde Goya, esos frijolitos refritos. Bueno, ahora también hay frijoles, pero para la gente que es vegetariana. Así que descúbrelo, son frijoles, refritos, vegetarianos. Y si usted es amante de la horchata, también encontrará el polvito para hacer el agüita de horchata sabroso con canelita, porque si es Goya, tiene que ser bueno. ¿Está usted cansado de pagar y pagar renta por algo que nunca jamás va a ser de usted? ¿Está usted listo para tomar la decisión de ser dueño de su primera casa y no sabe por dónde empezar? Deme la oportunidad de ayudarle en este proceso y hacer todo más fácil. Llámeme. ¡Ay, ya estás cansada de verte igual todos los días! Ya sé cómo dice, pero es que a veces nada más te lacias el cabello, te lo enchinas, ¿no? Es que no ese es el cambio que necesitas, no nada más es el peinado, es el color del cabello, cubrirte las canas, cortártelo. ¡Ay, la despuntadita! Para ti, para tu esposo, para tus hijos. ¡Ay, sí, pero es andar corriendo un salón de belleza con el hijo y otro salón de belleza con el marido porque a los maridos también hay que llevarlos! ¿Sabe qué? ¡No! Todos en un mismo lugar con Arely Rodea. Arely Rodea que también, si tú necesitas que ella te peine, te ponga divina y guapísima para esa boda o para ese coctel o ese evento especial que estás esperando, date tu happy birthday to you. Que te ponga divina, bella y hermosa y vas a renovar el año con Arely Rodea. Todo lo que es color, lo que es corte, lo que son peinados, ponte en manos de una profesional. Arely Rodea, la estilista de tu cómplice Adriana. Pues vamos a ver cuáles son las novedades en cuanto a recetas con nuestro chef Fernando Desa. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. Bienvenido de vuelta a la Goya Kitchen. Esto es Goya Chef Fernando Desa. Y hoy estamos haciendo un clásico rato de caribe. Hacemos arroz con candules o rato de rato de pijón. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar en un hot pot. Vamos a agregar un goya sorbetre en oliva. Luego vamos a agregar un ham. Vamos a agregar un pan para 5 minutos. Luego, vamos a agregar un dióxido, 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 y vamos a agregar un dióxido para un extra 5 minutos. El dióxido y dióxido y dióxido está listo. Ahora vamos a agregar un goya sazón con culantro y achiote. Perfecto ingrediente para el sabor a todos los ingredientes. Y también vamos a agregar el color de mandanato. Es muy agradable. Luego vamos a agregar un goya minced garlic, oregano, fresco de cilantro. Vamos a agregar un poco de 13 segundos. Ahora vamos a agregar un goya medio-grain rice, goya green pijón peas. Es muy agradable. Luego, una cana de un goya sabor goya. Goya tomato sauce, slice stuffed olives with pimientos. Then we're going to add the water. Now we're going to stir and we're going to bring the mixture to a quick boil. Now this is boiling, we're going to let it cook on cover until the water evaporates for about 10 minutes. Most of the liquid has evaporated. Now we're going to stir from the bottom to the top. Bring the heat down to a low and we're going to cover it up and cook for about 15 minutes. 15 minutes has passed, the arroz con gandula smells so good and it's ready to be served. Rice smells so good. Now we're going to top it up with some fresh cilantro. And there you have it, super delicious. For this and more recipes, visit goya.com. And remember, if it's goya, it has to be good. Buen provecho. Ahora sí, ¿verdad? Ya se llenó, pero del taco de ojo que nos aventamos ahorita. Ay, no lo dije por el chef, ¿eh? Usted es malpensada, mi cómplice. No, lo dije por la receta tan deliciosa de goya. Oigan, por cierto, quiero decirles, cómplices, que tenemos regalitos para ustedes. Entonces, efectivamente, tenemos cinco, cinco despensas goya para las cinco primeras personas que en estos momentos compartan nuestro en vivo con sus compadres, comadres o con quien usted quiera. Las primeras cinco personas a través de nuestra página de AC Media TV en Facebook, donde se está transmitiendo en estos momentos este programa. Y otras cinco para las primeras cinco personas y mis cinco cómplices que estén compartiendo esta publicación, esta transmisión desde nuestro canal de YouTube de Adriana en Complicidad Show. Ahí los andamos checando a todos, ¿eh? Ándenle, apóyennos, apóyennos. Bueno, vamos y regresamos aquí en Adriana en Complicidad. Quédense con nosotros. Adriana en Complicidad. Ay, qué barbaridad, qué pobreza la de ese hombre. No, cómplice. Es que no hay mujer fea, hay marido pobre. Y si no, pregúntenle a la Doña Beauty en Spa, porque con la Doña Beauty en Spa todas lucimos divinas, bellas y hermosas. Pero, obviamente, los caballeros, cuando ven a una mujer guapa, ay, enseguidito se le van los ojos. Ay, ¿verdad? Pero, ¿páguenle usted toda esa belleza? No, pero no es tan caro. Es momento de tomar decisiones importantes. Regálate a ti misma los diferentes tratamientos que en la Doña Beauty en Spa puedes encontrar. Desde cortes de cabello, también lo que son los tintes y, sobre todo, la especialidad de la Doña Beauty en Spa, que es el microblading. Y, o por supuesto, también las extensiones de pestaña. Porque si usted va a viajar, ay, pues no quieren andar ahí toda fea, ¿verdad? Amanezca bella orgánicamente de la Doña Beauty en Spa. Por ahí las veo. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor, visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com. Llámele a Diego, a Makeup by Diego. Él constantemente está teniendo sus cursos de capacitación en maquillaje a nivel básico, medio y también a nivel profesional. Makeup by Diego te puede ayudar inclusive a que tú vayas formando tu propia carrera de maquillista. Makeup by Diego, te lo recomiendo, es maravilloso y no solamente porque es una persona increíble que siempre quiere ayudar, sino porque es un profesional que constantemente les está capacitando y toda su capacitación la comparte con sus alumnas. Así que llámale ya, investiga cuándo va a ser el próximo curso, al cual no debes de faltar. Y a mis quinceañeras, apúrense, porque antes de que se me pongan un rímel en el ojo, ustedes tienen que aprender a maquillarse con Makeup by Diego. Adriana en complicidad. Y en el mundo del espectáculo les tenemos noticias y entrevistas, así que en estos momentos entramos en complicidad con el mundo del entretenimiento. ¿Qué tal, cómplices? Bueno, yo estoy acá de este lado del estudio y estoy muy bien acompañado aquí de forma virtual. Estamos con Suenatron, que están desde California, aquí con nosotros. ¡Bien! ¡Bien, muy bien! Muchas gracias por invitarnos aquí a su programa. Súper contentos, súper emocionados. Ahorita nos encontramos, pues, como dijiste, aquí en nuestra casa de California, San José, California, precisamente. Muy contentos de poder estar aquí, probando nuestro más reciente video y sencillo, Muerto en Vida. Bueno, Muerto en Vida. Vamos a hablar, ya me vi el video también, del cual vamos a hablar por ahorita. Este, muy, muy creativo, la verdad que sí. Pero aparte, el ritmo pegajosísimo de la canción. Y bueno, pues, en realidad una canción, digamos, medio de desamor, con un poquito de buen ritmo, ¿no? Eso es como yo percibí, eso de Muerto en Vida. Pero, ¿por qué no me cuentan ustedes? Sí, es una canción muy divertida, muy, muy, muy bailable, que habla del desamor, ¿no? Este, que habla, pues, de, de, de unos chavos, de una chava y unos chavos que se conocen en un concierto de Suenatron. Y, pues, ahí empieza la historia, ¿no? Del desamor y que la chava lo deja por otro y lo deja muerto en vida al amigo. Y creo que viene muy, viene muy, este, al tiempo con lo que, con, pues, con el tiempo que viene, ¿no? Con el Día de las Brujas, el Halloween, también con el Día de Muertos. Así es que era como la canción perfecta para sacar en estos tiempos ahorita. Así es que para nosotros nos divertimos mucho grabando este video de animación con nuestro amigo Pantera Mexiquea, que nos hizo la animación, es, es un amigo ya por mucho tiempo, ya hicimos otro video con él anteriormente, con él que se llama María Lolita, y queríamos seguir con esa, esa onda de animación, y lo puedes ver ahí, donde tienen esos, en esos toques, en este video de, de tipo así como Tim Burton, y como The Corpse Bride, o, ¿cómo se llama la otra película? The Nightmare Before Christmas, esos tipos de música, digo, de películas, y queríamos reflejar eso, ¿no? Como dice el título, Muerto en Vida, queríamos reflejar eso a través de este video, y también somos súper fans de las caricaturas, de la animación, y queríamos seguirle, dándole eso a nuestro público. Y ahí me dejaron al, al, al chico sin, sin corazoncito ahí, ¿verdad? Sí, me dejaron con un hueco allá adentro. Y esta combinación que ustedes han hecho, este, de verdad que muestra sus influencias, háblame un poquito, pues, las influencias, este, no solo musicales, pero las influencias, este, culturales, para su, que caen en su música, ¿no? Sí, o sea, pues, realmente hay muchas influencias musicales que, que da ese sonido único de sonatrón, por eso fusionamos muchos tipos de géneros con lo regional mexicano y las cumbias, y también artísticamente, pues, tenemos muchas influencias así de, que ya son muy, muy grandes, culturales, la, la arte de Diego Rivera, así, arte de Frida Kahlo, o sea, mucho, que tenga mucho color, y esa conexión que nos conecta a nuestro público, a nuestra gente mexicana. Yo siendo mexicano, pues, lo siento y lo vivo con más, con más ganas, especialmente en estos tiempos de que miro, de que aquí en los mismos Estados Unidos ya hacen festivales de Día de los Muertos, y miro todos los colores, las calaveras, o sea, es algo muy bonito. ¿Dónde pueden encontrar ya Muerto en Vida? Este, sabemos que está el video o no, pero también está ya en las plataformas digitales. Pues, si quieres saber más de nosotros, puedes visitar nuestra página sonatrón.com y recomendamos el nuevo video musical Muerto en Vida, que ya está en nuestra página de YouTube, ya puedes ver. Listo, bueno, y hablando, hablando de, ahorita que tocamos las influencias culturales, pero también las influencias musicales, y muy importante, porque, pues, para ustedes, me imagino, comenzaron en casa, ¿no? Vienen ustedes, y, pues, este, qué más que decir los tigres del norte, ¿no? O sea, yo creo que, basta con decir esa sola palabra, mucha, una influencia musical, pero además, en su canción, en las demás canciones, tienen esa influencia de otras agrupaciones, de lo que ya ustedes vieron, pues, en ese, en ese unión de dos mundos, ¿no? Porque es lo que, lo que vivimos aquí en estos momentos, ¿no? La música, nuestra música al final, pero también la música a la que estamos expuestos en el país donde crecimos, ¿no? Háblame un poquito de las influencias, y, pues, ¿cómo jugaron, pues, digamos, los tigres del norte también un poquito en esta influencia de lo que es Suenatrón? Sí, no, el, pues, sí, la, creo que es una pregunta inevitable, ¿no? La neta, pues, para mí, y yo sé que para mi hermano aquí, Giovanni, pues, las influencias han sido, pues, muchas, han sido, han sido muchas influencias, pues, nosotros somos nacidos aquí en los Estados Unidos, pero obviamente, pues, nuestro padre y nuestros tíos forman parte de la banda Los Tigres del Norte, y sabemos que venimos de un, de un legado, de un legado muy prestigioso, de un legado muy importante en lo que es la, la música mexicana, y también la música aquí en Estados Unidos también, ¿no? Son, son iconos en lo que es la música latina en general, ¿no? Y, pues, pero también a la misma vez estamos muy conscientes de quiénes somos, de dónde venimos, estamos muy, somos muy orgiosos de quiénes son nuestros padres y nuestros tíos, pero también nuestro padre, cuando entramos, me acuerdo cuando empezamos esto, nuestro padre fue el que nos, nos inculcó la importancia de hacer algo propio, ¿no? Antes, cuando empezamos, queríamos hacer algo como más norteño, más regional mexicano, pero a la misma vez, me acuerdo que él nos escuchaba ahí en el estudio y me dijo, no, ustedes no son regional mexicanos, no, o sea, no les sale naturalmente lo que les sale es lo que son ustedes, ¿no? Y hay que seguir esos pasos, ¿no? Hay que tener confianza en lo que están haciendo y seguir con ese tipo de música que a ustedes les gusta, ¿no? No hay que copiar a nadie ni a nosotros, y eso fue, esas son palabras que siempre vamos a llevar con nosotros, ¿no? En nuestros mentes y en nuestros corazones, y esas son las palabras que nos han ayudado, ¿no? Desarrollar estas fusiones, ¿no? Que nosotros lo apodamos y lo llamamos el popteño, donde mezclamos esos elementos y esos ritmos de la música popular, ¿no? Cuando hablo del pop, no hablo de, pues, de la música pop, hablo de la música popular en general, ¿no? Lo que es el rock, lo que es el hip hop, lo que es, pues, la música alternativa, mezclado con esos rasgos de la música regional mexicana, y para nosotros eso es muy, muy importante, hacer algo propio, algo creativo, no copiar a nadie, aunque nos ha costado varios años, ¿no? Pulir ese estilo y encontrar y buscar ese estilo, pero creo que ya estamos por ahí, ¿no? Ya encontramos esa fórmula, ¿no? Donde sí, esa balance entre todos, y creo que eso se presta mucho, ¿no? Con todos los, cada uno de nosotros apropia, digo, aporta algo propio, algo diferente, ¿no? A Mateo le gusta el reggae, la cumbia, a Gio le gusta más el screamo, el metal, a mí me gusta más el hip hop y los corridos, a Eduardo le gusta más el rock en español, a Julio le gusta más la salsa, lo que son ritmos afro-cubanos, y pues eso viene siendo, creo que, esa balance, ¿no? Y esa química donde mezclamos esos elementos, esos sonidos, esos ritmos, y no tenemos temor de experimentar, ¿no? Eso es algo también que nos ayuda, ¿no? Porque cuando entramos al estudio, pues, me imagino, ¿no? Que hay muchas bandas, o yo he trabajado con otras bandas también, que no se atreven de salir del carril o de hacer algo fresco, o de hacer algo diferente, porque a lo mejor no están pensando en el, ¿qué va a pensar el público? ¿Qué va a pensar, pues, no sé, ¿no? Fulano de tal, pero para nosotros, nosotros no tratamos de pensar en eso, ¿no? Para nosotros es muy importante hacer algo fresco, algo diferente, y que la gente escucha eso, ¿no? Porque, pues, creo que los tiempos ahorita que estamos viviendo se prestan para eso, la tecnología, o sea, me imagino que tú nomás no escuchas un solo tipo de música, ¿no? Te gusta el reggaetón, te gusta el hip-hop, te gusta la música regional mexicana, o sea, las baladas, o sea, todo tipo de música, y creo que la música de Sonatrón es el, pues, viene en un tiempo perfecto, en un tiempo correcto, ¿no? Porque no todos, no somos los únicos que estamos escuchando ese tipo de música, yo creo que todo el mundo está haciendo eso, ¿no? Está brincando a diferentes géneros, escuchando diferentes géneros, de hecho, también los Grammys, acaban de salir las nominaciones del Grammy Latino, donde puedes escuchar, puedes ver ahí Natalia Lafourcade nominada en categoría de regional mexicano y otros artistas también nominados en otras categorías que a lo mejor no pertenecen a su género, ¿no? Pero, y eso es bonito, ¿no? El poder ver que ya las cosas están abriendo un poquito más y nuestra música está yendo por ese carril, por ese camino también. ¿Y algún adelantito que me puedan dar ahí por ahí de los artistas con los que colaboraron o me lo van a dejar guardado para el año que entra o cómo? Sí, no, sí podemos decirte, tenemos una colaboración con el licenciado, que es de Kinky, el tecladista, acordeonista, el productor de Kinky, ¡Oh, wow! Se nos ha sacado el tiempo. Tenemos una rolita para el año que viene que se llama La Gota Gorda. Antes de la pandemia también grabamos el video con él y con Mexican Dog Weiser también, así que estamos muy felices de ese proyecto, de esa colaboración que va a salir muy pronto. También tenemos otro proyecto con nuestros amigos de Oso Matli, que también viene muy, muy pronto, medios del año que viene. Estamos muy contentos también porque fuimos de gira con ellos por tres meses. Estábamos de gira, andábamos en Colorado, en Texas, en lo que es también todo California. Nos divertimos mucho con ellos, hicimos amigos y de repente se nos ocurrió la idea de grabar algo con ellos y vas a escuchar algo muy pronto con ellos. y también algo con nuestra amiga, un cantante muy talentosa de Colombia que se llama Duina del Mar, que ya vas a escuchar mucho de ella, mucho más de ella y es una cantante muy talentosa de Colombia. Bueno, ya ellos son Suenatron, así que vamos a seguirlos en sus redes y ahorita vamos a ver un poquito de su video. Muchas gracias. ¡Nos vemos en eso! ¡Nos vemos en eso! Hoy me pides perdón como si el corazón no tuviera memoria Basta de tonterías y te iré a la basura lo que fue nuestra historia Contigo ya no quiero nada y de mi alma estás borrada Tu castigo será no volverme a tener aunque mil veces me jures Que sigues enamorada Enamorada Que sigues enamorada Enamorada Que sigues enamorada Aún en las más duras batallas, nos hemos caracterizado por ser luchadores. Y en esta ocasión, la apuesta en el ring es máscara contra coronavirus. En el condado Harris nos ponemos máscara y por la salud de todos, use cubrebocas y no se lo quite. Espejito, espejito. Ay, no me digas que no es la más bonita porque ya me traumaste. Bueno, si vas a hacer esa prueba y le vas a preguntar a tu espejo, ve y prepárate para la respuesta de él. Porque si se lo estás preguntando antes de acudir con mi fuente de la juventud, el Dr. Herman Newell, seguramente la respuesta va a ser, te urge una arregladita. Y para esas arregladitas especiales, es mi fuente de la juventud. El Dr. Herman Newell, reconocido internacionalmente. No solamente por el Botox o los fillers, también por el Mommy Bay Cover, también la liposucción, si nada más quieres hacerte la liposucción. Luego andamos invirtiendo en que sí que la faja para que no se vea la panza, pero nada más te quitas la faja. Ay, pobre del marido, qué trauma. Entonces llega con tu marido y le dices, ay, mi vida, no hay mujer fea, hay marido pobre. Aplícate, pero ya, y vayan los dos con el Dr. Herman Newell, que también para los hombres, que les quite esa pancita chelera. Es el Dr. Herman Newell. ¿Está usted cansado de pagar y pagar renta por algo que nunca jamás va a ser? ¿Está usted listo para tomar la decisión de ser dueño de su primera casa y no sabe por dónde empezar? Deme la oportunidad de ayudarle en este proceso y hacer todo más fácil. Llámeme. Y ahora sí, más que contentos y agradecidos con todos y cada uno de ustedes, pues les damos las gracias por habernos sintonizado en esta emisión de Adriana en Complicidad Show a través de ACMediaTV.com. Nos vemos en la siguiente emisión. ¡Suscríbete al canal!